Déjate ver, dime si va pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete mal Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas, leo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa Si montaste la patrulla Ayer el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tu pediste un salvo y carro Y en la guagua te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Un poco picantes Pero elegante Tantas joyerías Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Calla y me apunto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula moto full de gasolígas Vistas o climachean Con la guagua y ti me dice Que rico se lo metí esa noche Jangueo De fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Por esto corre por la mía relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escudados Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando Y la disco como estaba Pua y ande un ve Habían otras pero les piché No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes